¡Hola chicos! ¿Cómo están el tío? Y acá en Chagalline vamos a hacer un nuevo episodio de Naruto Shippuden Ultimate Storm 4 Así que nada, vamos a darle inmediatamente a ganar el juego Story Mode Y vamos a continuar nuestras pelotillas que hay acá Entonces esto me lo voy a saltar porque es lo que hemos avanzado en tiempo y la verdad que ustedes lo pueden ver en los episodios Y ya peleé eso, eso ya también le peleé esa que doblean Y me faltaría esto Igual me falta bastante todavía, yo no sé cuánto se va a ramificar la verdad ¡Esto es el Tentales! ¡Esto estátua que el tío de la calor desapareció! ¡Están problemáticos! No tiene ni idea Es el muy abandono de la leche que enthrase al menos la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coordine tus ataques con cómo se mueve para hacer lo que sea posible. ¡No me voy a hacer nada! Vamos a jugar con el gigantón de 10 colas. ¡Tengo que atacar en ese tipo de lugares! Debería de pegarle a Thor como bolitas de punch. ¡Pinillas! ¡Pinillas! Pero, ok, no veo, así que... ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Ya! ¡Naruto! ¡We won't be able to sustain the tailed beast state for much longer! ¡I know! Entonces necesito cargar Wow, me quedé sin batería chicos, espérenme Entonces vamos a hablar Tengo que acercarme y pegarle porque Sería la idea Hasta el momento no me ha tocado, o sea ¿Por qué no puedes ver que es fútil de estar en nuestro camino? Nunca ganarás en este mundo No importa cuánto luchas Es hora de que te sientas que en este mundo No hay esperanza Cuando me tocó, definitivamente no hay esperanza Joder, su madre, güey Entonces tengo que reventarle toda esa mierda Le he reventado varios Eh... No sé cuánto son diez colas para este menés Realmente fuerte No sé cuánto son Pero igual La frente tiene esta vez fue más corta Sinceramente Ah, tengo que llenar Tengo que llenar No sé cuánto son los ataques Se me olvida que tengo que cargarle A ver que en cuanto No me olvides Wow Lo salte No sé No sé Tú y yo somos solo poderosos Shinobi. Antes de mucho terminarás como yo. Todo el mundo. Nunca terminaré como tú. ¡Voy a ser el próximo Tokage! ¿Pero nosotros somos genanos? No me han hablado del tipo este. En serio. Somos genanos. Ok. Esto va a ser un juego de... Tratar de esquivarlo. Ah, ok. Wow. No, esquivarlo. Si nos golpeamos estamos en problemas. No. 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 ¡Somos casi ahí! Solo esperte. Y te mostraré lo que soy realmente capaz. Eso es. Pero ya estamos casi llegando, me ha pegado varias veces. Pero esta en medio cagado el hombre porque no puede pasar así. Que mierda, no cargue bien la esquina. Te saqué pero, saqué un poco de estrella. ¡Esto es todo para mí! Stop, Naruto. Los Clones de Shadow Clones son útiles ahora. Todos son un montón de caballeros. Veamos. ¿Quién es? ¿Quién es ahora? Lo que estás mirando aquí es... ...el Fuerza de Shinobi Jutsu. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Earth Style! ¡Earth Style! ¡Earth Style! ¡Earth Style! Que locura. Pues parece que sí saqué la... Oh dios mío, sé que en el diálogo ya Uh, casi tú Me llegó a valer el gato Increíble Una vez, bueno, no es la mejor pero igual Mmm... No realmente crees que eso era suficiente para terminar esto, ¿no? ... Así que nada chicos, estamos tratando de terminar esto ¡No! ¿Qué es eso? Es hora de mostrarles ¡No! Esto te va a demorar más ¡No! 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 Yo pensé que nadie iba a matar a tus amigos. Yo la verdad que ya no puedo seguir con este episodio chicos. Esto va a suceder de nuevo y de nuevo. Todas las cosas que has dicho casualmente, todos tus ideales, se convertirán en mentes. ¿Qué tienes en esta realidad Naruto? Pero ¿quién dijo que debemos vivir en realidad? Solo vayamos a nuestro lado. Mmm. ¿Te recuerdas lo que Neji te dijo? De tu vida siendo parte de una imagen más grande. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué? Te va a alargar un poco chicos. Lo que has hecho es que me ha dejado en vain. Eso es lo que realmente significa dejar un enemigo morir. Entonces, vengan. Están altos conmigo, Nardo. Están fuerte y no se rompe la palabra. Yo tampoco. Esa es la manera de ninja. Están fuerte y no se rompe la palabra. No lo sabía. 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 Gracias. Es todo gracias a ti por estar por mí. Ok, suficiente. Yo no creo que haya peleado en este momento. La verdad. Sería mucho. Vean esto. ¡Vamos esto, Hinata! Ok. ¿Qué es eso? El Chakra. Bueno, bueno. Ese pequeño hombre puede pasar el Chakra de los Chakra. No es como si va a cambiar nada. ¡Sharu Kloem Jutsu! ¡Wow! Lo voy a dejar. Va a ser más largo el capítulo, pero... No has aprendido nada de tus enemigos, ¿no? No eres nada sino un niño. Pero parece que va a ser épico. Sí. Neji ha desaparecido. Pero... Neji sigue vivo. Dentro de nosotros. Permítame que se pueda eliminar a alguien. Yo soy el que creó ese espíritu. También deberías saber que es una cruz poderosa. ¡Vamos! 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 No, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!